hola bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es Mildred para los que no me conozcan y las que sólo ocurren tener el canal si están escuchando mi voz un poquito extraña accidentada y que muevo la boca de una forma extraña es que tengo me acaban de extraer unas cordales y me siento un poco mal pero bueno no quería dejar pasar esta oportunidad de mostrarles este trabajo que en blockchain en bot 3 para ver si ustedes quieren aplicar y es con el proyecto de joinstreet yo he hablado mucho del mismo soy embajadora pero ahorita tienen una buena oferta de trabajo que quedan sin el vídeo porque supera el salario los cuatro dígitos así que está bastante interesante les aclaro que esto es más que todo enfocado para un social media manager o para un grow hacking creo que así se pronuncia y que tienen que tener conocimiento en blockchain entonces en web 3 para poder aplicar y les voy a mostrar todos los requisitos pero no son tan complicados así que vamos a ver el vídeo ya nos encontramos en la página yo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo voy a traducir esto de antemano tienen que tener un muy buen nivel de inglés para poder trabajar acá y empezamos acá nos vemos estamos en búsqueda de un líder de contenido joinstreetdao está buscando un líder de contenido a tiempo parcial obviamente aquí en si le dan en él le dan aquí les va a salir el proyecto como tal y aquí ustedes los pueden investigar aunque yo hablado con bastante he creado bastante contenido de del proyecto pero bueno obviamente si ustedes van a aplicar tienen que tener mayor conocimiento responsabilidades claves coordinar y fomentar la comunidad de creadores interactuar con los creadores brindar apoyo y recopilar comentarios y fomentar relaciones sólidas dentro de la comunidad mantenerse actualizado de las tendencias de las industrias monetizar las últimas tendencias demanda creación de contenido y plataformas de vídeo recomendar de manera proactiva mejoras y diseñar campañas para atraer comunidades de vídeo y creadores de contenido y su audiencia a nuestra plataforma administrar el programa de socios de youtube y supervisar el proceso de verificación y garantizar el pago oportuno de las canales supervisar la página de inicio de glit seleccionar y promover los datos en steve y contenido y tokens de y tokens de creador de alta calidad en la plataforma de glist yo voy a entrar en inglés a me equivoqué ya me va a abrir el estudio y quiero entrar en la página era para explicarle más o menos esta actividad a que se refería brindar apoyo a los creadores en el contenido garantizar apoyo integral de sus creadores abordando sus necesidades contenido de curación vamos a ver selecciones y administre vídeos cargados en todas las aplicaciones aplique políticas de contenido tomando medidas adecuadas en los vídeos colaborar en grupos de trabajos de construcciones supervisar el grupo de trabajo de contenido preparar planes e informes estratégicos moderar canales de discos mantener la noción del grupo de trabajo de contenido liderar reuniones y acá están los requisitos se requiere experiencia como líder de contenido adjunto o trabajador experiencia agente o de equipo experiencia agente o de creación de contenido fuertes habilidades de comunicación dominio del idioma inglés esto es indispensable competencia en gif full y acá está todo más detallado acerca del grupo de trabajo estos son unos enlaces si estás interesado y quieres tener la capacidad de trabajar con ellos bueno esto lo vas a abrir compensación hasta dos mil y tres mil dólares negociables en joy por mes o sea te lo van te van a pagar esta cantidad en tokens joy ya tú ves si quieres voltear una parte quieres cambiarlo a ust o sea ya eso es a discreción de la persona que se ha contratado y bueno acá básicamente ahora ustedes estarán prega aquí dice aplicar ya para aplicar allá que deben hacer obviamente estar en esta página conectar la billetera yo tengo conectada agua aquí casualmente ya los toques que tenía aquí los retiró un exchange y tenemos que tener una apuesta mínima de 10 mil de 10 mil joy que eso son no sé como unos 60 dólares horitas bueno conectar la billetera ya yo estoy conectada y tenemos que crear una cuenta o sea tenemos que darle unete ahora y crear una una membresía gratis creo que si le doy a esta opción ya tengo la vamos a ver le doy a aplicar now cuando le de aplicar ya aquí sale crear una nueva membresía porque como lo he dicho yo no tengo una membresía creada este estas son las personas que han aplicado por ejemplo vamos a seleccionar esta detalle genicar estado de solicitud pendiente trabajador de contenido y en la forma prácticamente lo que habla es de de su misión vamos a ver soy víctor estoy entusiasmado por postularme para el puesto de líder de contenidos de joint street dow como mi mejor fundador del 2021 bueno y podemos ver también otra vamos a ver que colocó a esta persona que tiene 35 años que es creador de contenidos de 2014 bueno eso es todo es un vídeo bastante corto simplemente para promocionar este trabajo obviamente tienes que tener experiencia en web 3 un buen dominio de inglés pero y obviamente estar capacitado para todas estas actividades un community manager o un social media manager que tengan conocimiento en web 3 creo que podría ser esto entonces bueno listo espero que les haya gustado esta información y si quieren aplicarme lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo